Hola chicos chicos, bienvenidos a un nuevo canal de YouTube Y pues nada chicos, el día de hoy vamos a ver como nos fue en el torneo de Clash Royale De Brawl Stars y también mi mayor enfado O sea, si es un enfado, bueno una partida perdí Bueno, si, fue super horrible el torneo Pero ahí entonces, ahí los dejo con el video porque es bastante largo Entonces pues, espero que les guste, denle like Y perdón por no estar, si, por inactividad un mes Entonces ahora si que si, los dejo con el video Bueno chicos, aquí ya estamos en el juego Y pues nada, como les dije en intro vamos a jugar acá este, pues, este Bueno, vamos a jugar el torneo A ver, no, no, no quería hacer eso, quería buscar gente Porque siempre lo hago así y siempre pierdo, entonces La idea era buscar gente buena, profesional, inteligente Que supiera manejar el juego Que no se lanzara como toda una bestia Que no se lanzara como todo un crook Que al final no son como yo, que digo soy un crook y soy super malo Bueno, cuidado que por acá debería estar la Jackie Bueno, acá está la Jackie Entonces Solo no quiero perder Bueno, bueno, que la Jackie no estaba acá Bueno, yo también Bueno, déjame las Las estas a mi bro Las gemitas Las gemitas Que asquito Venga, de esos, déjense Déjense de pegar balas Bueno, entonces cógelas tú porque Al final los van a matar a los dos Y se nos va la partida a la basura Qué inteligente jugada Cógelas tú, cógelas tú Pues mi plan era rushear Pero Ya que no puedo rushear Pues voy a matar a la gente Entonces Cógelas, cógelas, cógelas Cógelas Bueno, bueno, no importa, no importa Igual, la pam está acá Arriba, papá Arriba, 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 arriba Toma Venga Qué grande Qué grande jugué súper bien La pam también Que al final no nos terminamos de entender Al principio no nos entendemos Pero después ya comenzamos normal Entonces, not bad Bien jugado Tenemos una caja Ah, ah Pues por los lolis Jacket de mi De tic Que No tengo ningún Jack Solo el de tic Y el de poco Que son brawlers Que poco utilizo Vamos a buscar Así que pues corte Y volvemos cuando ya Haya buscado unos compañeros buenos Porque pues Puede durar dos horas O puede durar un minuto Entonces nos vemos Ah, pues llegué Ay, qué malo Este Este, qué Dos de Ah, no Es bueno Qué bueno Bueno Bueno, sí Creo que sí Hola Yo voy a elegir Este Bueno, cuando terminemos Volvemos Bueno Elegimos Pam Jesse Y Genio Esperemos que nos vaya Very, very good El de rango 2 Mira, ¿sabes qué? Como que acá Si me va a tocar Elegir Las Estas a mí O si no Moriremos No, no No, pero es que la No entiende No entiende No entiende No entiende Que yo voy a ser El crook Bueno Ya no tengo Jacket Ay No, pues que me toca Es que me toca Es que me toca esconderme Así Bien Ratica Ay, asquito Bueno, igual se murió Not bad Tenemos nueve gemas Vale Estamos a una gema De tener la victory Ay, qué rata No Ay, no se estuneó Vale, va Rápido Alguien Alguien Aprecúrate No, pa Gorda, gorda, gorda Muere, muere Mátalo, mátalo Mátalo Qué grande Echa para atrás Espera, espera Que va a venir Con la ulti Y lo recibimos Con amor Coge, coge Coge tú Bueno, bueno, bueno Con dos de vida Con dos de vida Yo Estoy en una bala Estoy en una bala Estoy en una bala Tengo un jaque Un jaque Espera, espera, espera 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 Bueno, ya Vale GG GG Good play Uff Ya estuvo súper tensa Uff Madre mía Casi perdimos De ahí Que yo no estoy Atento La pan Perdía El bo Cogía las gemas Y nos decía Adiós pescado Chao pescado Ay Bueno, bueno, bueno Va a aparecer Por ahí No te dejes dar balas A ver Lanza el jaque No importa No importa Porque acá Esta cosa Me ayuda A dispararte Bro A ver ¿Por qué? Porque si Supercrack Ah, es que Supercrack Segundos después Me matan Bueno, bueno, bueno Todo ahí Ah, que asquito Bueno, igual Creo que Esa parte La vamos a perder Creo Supongo Pienso Bueno El autofight Más Rata Bueno, sí Ya creo que Vamos a perder La partida Si se lanzan Allá La loca Va También lo maté Vamos, vamos Genio Dispararé Qué grande Qué grande Coge las gemas Tu pan Vamos pan gordita Te queremos Te queremos Sabes qué Toma, toma, toma Sal corriendo Sal corriendo Sal corriendo Salgan corriendo Muchachos Quemos acá Resalgados Un poco Bueno, es que ¿Cuántas tiene luego? No, él tiene cuatro Ojo que si él muere Estamos perdidos Estamos a uno Hecho para atrás Hecho para atrás Mira, mira, mira No, no, no Vamos, bien Vamos Echa para atrás Tú también Dios mío Tengo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo What is so epic What is so epic GG good player GG good player El Wow, wow Las partidas tensas Han salido acá O para mí Super tensas Que soy super malo Y siempre perdí a la primera Bueno, entonces Terminamos así Eims, Jackie Y Genio Esperemos que esté Como también Esté cheta O eso Espero ¿Por qué se le voy a llorar Si no? Vamos Gol 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 Vamos Qué grande Bueno Super retraso Mental Activado Vamos Bueno Super retraso Activado Sorry 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 Tipo No me maten Super retraso Activado Gasté mi ult Para nada Bueno Bueno Sí, en fin Maté a nadie Pero las dejé Muy tocadas Entonces pues Tampoco es que puedan Matar a alguien No Bueno Sí Sí, pero no Ay ¿Cómo que no cogí a nadie? Estoy super malo Lanzando ultis de Jackie Lo sé Este Jackie Es super Este hack Bueno Este Como se llame Jacket Es super ratatouille Toma El lag El lag Venenoso lag Bueno Igual Se puede Se puede Sobrevivir No Vale No importa Disparale No 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 creo que No soy bueno No soy muy bueno Con la jacket Y perdimos Bueno muchachos Estamos acá Elegiendo Creo que vamos a hacer así ¿No? Bueno Elegí Buah Yo no sé Ah, espera Bueno Vamos así A mí sí se me da muy bien Ems Creo que está perdido Si no Si no va a ser igual Es que la Jackie La subí Al rango 15 Pero en este mapa Pero claro Que es un rango 15 No es un torneo No es el torneo mundial De Brawl Stars Y además La gente es mejor Vale No Bueno Cúrame eso Es grande Gigante Fiera Más tonte Pikachu Bueno ¿Por qué dije Pikachu? No lo sé No Se metió octogol Alejandro Bueno Alejandro Bueno Mi compañero Se metió octogol Un poco inteligente Fue Que asco Bueno Le puso Bueno Que asco Me voy a curar un poco Toma 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 La maté Bien Este hombre Cachorrito Bro Se ataquen ustedes Se ataquen Que grande Que grande Que grande Que grande Toma Muere hijo Si yo lanzo esto Acá Muerta Va El partido Está súper complicado Bueno No Ay Muere Muere Ay Bueno Igual Creo que lo hace Creo que lo hace Lo puede hacer Hazlo No La tapó Algo pasó Pero no metió No metió No metió Perdón por no hacer esto en directo Pero El Brawl Star Como ustedes saben El Brawl Star A mí No me sirve En el directo En los directos Se buguea todo Extraordinario Voy a ayudarle Voy a ayudarle Voy a ayudarle Acá hago Chan 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 Activo la mía Chan 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 La paso Porque no soy envidioso Que grande Que grande La paso Porque no soy envidioso El equipo Ante todo Muchachos Que grande El pase de la vida Que le he hecho El pase de la vida No el pase No el pase No el pase De la muerte Está Quedó chiquito Acá Delante de mí Delante de mí Esa palabra Esa palabra Existe carnal Estás Utilizando Un Hay Un Un alfabeto Un vocabulario Extranjero De repente Hablo Extraterrestri Bueno ¿Qué pasó ahí? Llegó un mensaje De procedencia Rara Vale Metieron No Perdón Voy 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 Pasa La hubiera pasado Qué grande Qué grande Yo decía Qué grande Yo decía Espera Que me falta Un jacket La ulti También Por favor Solo espero Que no empatemos No No me queda Ningún jacket Vale Muere Te la paso A ti Venga Ahí Mete Vamos El partido Tensísimo Esto sí Estuvo tenso Me dolió el corazón Qué partida No es pro No Esta partida Sí me Se me hizo doler El coro Esta partida Sí me hizo doler El corazón Bueno No somos cracks Entonces no Guardamos nuestras Distancias En las líneas Y todo eso Somos súper malos La realidad Esta vaina Es horrible Esas barreras Aunque él mismo Se Aunque él mismo Se Sí Aunque él mismo Se tapó Pero no importa A lo mejor Para él Fue súper buena Jugada Brother Este hombre Juega súper bien Al brother Este Rebotó Bueno Es que este brawler Yo no lo he probado No mire Snip Estoy súper mal Lo sé A ver Mátame Mátame Te veo Vale Bien Vale Bien Ay No Este Este partido Vamos a perder Ese brawler Supongo que está roto Porque es nuevo Dios mío Qué fastidio Si Si No Es el interno Y son mis compañeros No 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 Lo hizo No Mis aplausos Para él GG Seguramente Seguramente No Ganemos No Pasemos Al torneo Porque soy súper malo Lo siento Lo siento Pero mi maleza Pero Las cosas Como son Y si soy malo No lo puedo cambiar Lo eché Lo eché Lo eché para atrás Pero muy tarde Muy lento Pásala 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 No se hace envidioso Y pásala Como yo Nunca voy a superar Esa jugada Fue súper inteligente Fui Iniesta 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 En el brawl Estar Eché para atrás Envidioso Lanzo esta vaina Güey No Pero ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Me dejaste Muerto Yo pensé Bueno Bueno Sí Súper muerto Bueno Creo que este paso Me lo pasó Bueno Bueno No Ay Dios mío Brothers No sé Vamos Vamos Equipo Vamos Vamos No Pero es que Tapó el arco El brother Brother Tapaste el arco Que no vamos a poder Tú dispara Qué grande Va Qué grande La jugada Del Del Tonto Del retraso De ahí Tapamos nuestro arco Qué pendejos somos No En serio Qué fastidio Bro No Lo voy a bloquear Este chino En serio Todos los días Ay Kevin Sabes la tarea Lo voy a bloquear Lo voy a bloquear Qué asco Qué asco Bótela Bótela Ah Qué fastidio No Y ahora El wifi Me echo de para atrás Bien Abrió La cancha De ellos Me dispara A mí Bueno Igual Creo que Podría lanzar La ulti Bien No Sí Bueno Tal vez De pronto Probable Yo a lo lejos Hago más daño Me hago a lo lejos 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 Bótala Qué grande Brother Estoy muerto Porque no sé Pero igual Muere Grande Fantabuloso Crack Fiera Mastodonte No Pues que tengo que echarme Para atrás Equipo Sorry Ay Qué fastidio No me joda No Que ya Esperen Dame la molestia De bloquearte No En serio Qué fastidio Matilo Bota Qué fastidio Qué fastidio Qué fastidio Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero La tapé Y se acabó Un empate Muy bien Tras del hecho Si me llamaban Cada momento De la vida No Donde me vuelva a llamar En serio Lo bloqueo Bro Si no le contesto Es porque estoy ocupado Qué grande Qué grande Déjalo 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 Toma Venga Flipado Pensaste que no te ibas a ver Esa jugada Tú No Ay Lo mataron Espera Sabes que Vale Inteligente Se la queda sola La paz Se la revuelve a pasar No Está super muerto Auto Aims Mal Utilizados Pásala Qué grande Vámonos No sabes que Voy a matar eso En serio Que nos estorba Pero Perturbadamente Perturbadamente Reiterativamente El wifi Ah es que tengo Relentización Pero eso fue hace un rato Bótala 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 Qué grande Hashtag Girls Ay Dios mío Parcel Ay Calma No Dispara Dispara Qué grande Qué grande La bestia Es un crack Es un crack En serio Es una locuración Ay Dios mío Pero en serio Es el wifi Ahora Todo 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 Vamos Maté a la Jessie Algo productivo Algo bueno Sí Creo que sí Qué buena No tengo No tengo Wifi Oh Qué asco No Cógela 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 Bota Sorry Por mi retras Buah Pues qué Qué asco No Si se la paso Kevin Claro Si se la Quieres pasar Todos los días Se la pasas Gol 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 Hombre Qué buena Qué buena Qué buena GG Y pues Bueno Chicos Desde acá Comenzaron Los fails Perdí Dos partidas Después de Esa La que Acabaron De ver Y perdí El torneo Entonces Pues quedamos Ahí Pero igual Me quedo Muy contento Porque fue Lo máximo Que he llegado En ese torneo Y pues nada Y pues nada Chicos Espero que os haya gustado Si es así Por un abrazo De like Suscribanse Si no están suscritos Comparen Para que no le vienes A mojento Y pues nada Chicos El día de hoy Espero que os haya gustado El video Y pues nada Perdón Por alejarme Pues sí Por estar inactivo Un momento Bueno Casi un mes Pero bueno Chao